... Polémica noche en las fiestas de Leganes. Las asociaciones de padres de dos colegios de educación infantil... ...protestaron durante el pregón por la falta de profesores. El alcalde asegura que la solución al problema no pasa solo por el ayuntamiento. Pero hoy echaremos también un vistazo a Leganes. Polémica noche en las fiestas de Leganes. Las asociaciones de padres de dos colegios de educación infantil... ...protestaron durante el pregón por la falta de profesores. El alcalde asegura que la solución al problema no pasa solo por el ayuntamiento. Agitado pregón de fiestas en Leganes. Mientras se celebraba el discurso, asociaciones de padres y madres... ...de dos escuelas infantiles de la ciudad recriminaron al alcalde... ...entre gritos y pitidos la falta de profesores. Una promesa denunciada incumplida desde hace varias legislaturas. Tras la batucada llegó la cacerolada. Padres, madres y docentes de las escuelas infantiles... ...Jeromín y La Fortuna querían hacerse oír. Con silbatos en la boca y cargados con pancartas reivindicativas... ...se presentaron en el recinto ferial a la hora del pregón... ...de las fiestas patronales de San Micasio en Leganes. Ya son dos legislaturas con los mismos problemas y queremos que esto se solucione. Según las asociaciones de madres y padres, llevan dos legislaturas... ...denunciando la falta de profesores, junto con la falta de personal de cocina... ...y la dejadez del mantenimiento de algunas de las escuelas infantiles. Están incumpliendo las promesas que han hecho, como la reunión que tuvimos en febrero... ...con toda la cúpula de educación y con el propio alcalde... ...justificándose ellos de que había sido culpa suya y que este año, este curso... ...no iba a volver a pasar. Y empezamos en septiembre con falta de profesores, con bajas y cubrir... ...con desperfectos en los centros, algo que son niños pequeños y que no se puede permitir. Les expliqué que somos lentos, que es la verdad, a la hora de cubrir sus instituciones... ...y lo que hemos hecho es desplazar personal de otras áreas del ayuntamiento... ...que también son maestros, a estas escuelas infantiles para poder reportar. Estas mismas asociaciones ya protestaron en el último pleno municipal del ayuntamiento... ...obligando a que este se celebrase finalmente a puerta cerrada.